No me entiende Yo no soy el que tengo el mejor perfil Pero si usted mete a mi Instagram Ya Yo no necesito más Yo tengo una foto con Arcángel bro Con eso para mi es suficiente Pero tu no vas a tener una foto con Arcángel No te lo estoy diciendo de esa manera No te estoy tratando de humillar Estoy siendo realista Por favor no confundan las cosas Me toca hablar ahí Porque hay gente que tiene baja autoestima Y va a decir Ay este hijo de puta como es Papi estamos siendo realistas ¿Me entiende? Si usted no puede tener una foto con Arcángel Una foto con Nicky Jan Una foto con Lil Baby Dos fotos con Arcángel Varias fotos con Blaise Bueno Una foto con Betial ya Si usted no puede eso Usted lo que tiene que hacer Es poner un perfil bacano Un perfil chimba Por ejemplo vamos a hacer un experimento social Se puede mandar links en este momento Reacciono a un solo perfil de Instagram ¿Sabes qué? Voy a reaccionar a un perfil de Instagram De alguien que haya comentado mi último video Por ejemplo Oye hay mucha Ey papi Mucha bebé No ¿Será que estoy pegado en el área? Déjame yo veo eso Valentina Rincón Ok Valentina Estoy pegado con las bebés Bueno Bueno todo eso Ustedes ven que son viejas Pero vamos a buscar un manager Vamos a buscar Por ejemplo Vamos a buscar Emilio Haider Y Rora Y Brandon Bueno Brandon ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir con la malparilla foto? ¡Adi! Es que ¿Por qué se toman una malparilla foto Tamando de Lightweight Puta cara ¿Qué quiere? Mostrar el celular Bueno y que fuera un iPhone 14 Pro Más de una tera Pero es un malparío Huawei Háblame de eso O sea Ni siquiera de entrada La gonorrea quiere Generar una controversia en el público Estás mostrando un malparío Xiaomi J6 Prime Ni siquiera hiciste el Xiaomi J6 Prime Bueno Ay Dios mío Papi Tú Con esta Con este Instagram A lo mucho A lo mucho Te culeas una gorda con sífilis Ya no Ay parce Que putas me pasa hoy No mentiras No no Ey eso de sífilis Suave weón ¿Cómo decir eso? No 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 Obviamente perros Puedes conseguir una vieja linda Las gorditas también son lindas Pero no las gorditas Que últimamente ando muy molestón Tú puedes conseguir Y sífilis Puedes conseguir una vieja bonita Pero perro Con esta mierda Va a ser más difícil Mi bro Esto no es una No No Igual ya sé por qué te tapabas la cara Es una buena técnica también Tía no es jodiendo Pero mira que se puede hacer mejor bro Yo confío en ti Créeles que se puede Se le puede meter más moral Es la única foto que tenés weón Metele moral Yo sé que podés Vean por ejemplo Haider 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 me gusta Este le mete Este le cae en vieja Este man le tiene que caer las propias pollas Mi bro Es más Véalo Tiene su otro superfil Espérate que es que eso no me actualiza bien Hombre A ver ¿Cómo así? No me gusta Me gusta el perfil ¿Cómo así? Estos maricas que hombre Vean Por eso es que tiene novia Por eso es que está parchadito con las bebés Usted tiene que ser sincero Papi Nosotros somos una comunidad Mi bro Aquí huevo Nosotros nos apoyamos entre nosotros Para mí ese parcero Le mete Mira Vea Una vieja ve esas mortadelas Todas cafés Esa cara Papi Eso es una cara Literalmente con el ombligo todo hundido Una vieja ve eso Y la vieja se le moja la cuca Créala Una vieja dice Uy en el marcito Mirale esas mortadelas A la gente A la vieja Ay Usted tiene que pensar como vieja bro Usted antes de subir una foto Piensa como vieja No si le gusta a un man Piensa que le guste a la vieja No sé por qué cree We're on close tiktokers Por qué cree por ejemplo Que al Gómez El Gómez le cayó a Mapi Y Map de una flococuco Ay 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 Yo ya sé la historia Vean La historia fue la siguiente El Gómez le dijo a Map Bebé En mi casa Ya hoy Y Map dijo Hoy en tu casa Estoy Esa fue la historia ¿Por qué? Porque el Gómez Dominó la estrategia De que le guste a las viejas Usted como hombre Ve al Gómez Y usted dice Suaga Suave Pero es que Ese marica lo sabe Ese marica sabe que El Gómez Para que gane el respeto De un hombre Difícil Pero ya se ganó Las viejas Huevón Ese marica Hace contenido Para viejas Ya Es lo que él quería Entonces este marica Tiene suporte Ese yo siento Que tiene el nivel Y el flujo fundamental Como la altura En baloncesto Brother Vea Maneja las bebés Ese marica Donde lo ve aquí Ya le culió la novia A todos los parceros Ay papi Ese marica Donde lo ve ahí papi Ese parcerito Pobrecito Ya la novia Tiene más leche En esa chocha Y ese marica Está relajado ¿Por qué? Porque ese marica Tiene el perfil Bro Es importante Vamos a ver Emilio Emilio tú No tienes arreglo Bro Ya digamos ahí Ya no hay nada Que hacer Este marica Ya le toca Mucho más difícil Huevón Primero Bájale un poquito Al KFC Al McDonald's La cangreburger Pero Supongamos que Emilio es flaco Ya no Ya yo le voy a decir algo No es por joder A las mujeres Les gustan los manes así Yo conozco muchas Que les gustan los manes así Trocitos Con la cara que parece Que hace un bulto de papa A las mujeres Les encanta los manes así De verdad Porque les gusta No sé Huevón En la noche Por ejemplo Se acuestan en la barriga Y es como acostarse En un puh huevón Así como el que yo tengo Allá atrás A las mujeres Les gusta eso Brother Se los juro Yo le estoy tirando La buena al parcero Vean Es que Marica Vean Yo por ejemplo Sinceramente Huevón Yo me arranco la papada Y con la papada Que yo tengo Puedo darle comida A todo Ibagué Fácil Y ni Ibagué Hace un hambre Ni la carechimba Yo no me imagino Huevón Hay al hambre Que deben tener Y le puedo dar comida A todos Y aún así A las mujeres Les gusta a mi papada Ellas se sienten cómodas Y se sienten protegidas De verdad Pero vean Analizamos tres perfiles Como de tres perfiles Bro Solo un perfil Va a ser bueno ¿Me entiende? Estamos haciendo las cosas mal Huevo Nosotros como comunidad Debemos conectarnos un poquito mal Por ejemplo Voy a reaccionar A otros tres De esta otra publicación Por ejemplo Papi Últimamente las babies Están desesperadas Por mi pene Con todo respeto Pues a todas las babies Que están desesperadas Por mi pene Pero es que las veo Comentando mucho Vea Juan Ahí verá Sam Y Mike Towers 852 Ah Juan Y el hijo de puta Bueno No falta el carechimba Bueno La eterna primavera Se pone Papi ¿Qué es eso? ¿Oro? Hay gente que no quiere pichar Hay gente que definitivamente Huevo No quiere pichar ¿Eso qué es bro? ¿Sé cuándo va a haber una vieja Con esa mierda? Bueno No ganas de ti Esa es la única foto Que tiene el parcero Es que sabes que Yo creo que No Ya sé lo que pasa Con este marica Este man Escucha mucho Cancerbero Hueón Se nota desde lejos No sabes Los que escuchan Cancerbero Los que ponen Estas frases así Escucha Ay Este marica Está pasando por una etapa Tan linda Sí Está pasando por una etapa Bonita Esa etapa Yo ya la viví Donde le dicen a la mamá Madre Yo no es que no crean Dios Yo dudo de él Esa etapa es chimba Esa etapa Bueno Esta marica no tiene nada Yo creo que eliminó Las fotos rápido Y Andrés Bueno Vean Esto es normal ¿Cómo va a poner Arroa Anuel Parce? ¿Qué diferencia Bueno El perfil de Anuel No Las gonorras Ya después de que tienen Tanta hijueputa plata Y aún así cuidan Su imagen Claro Esa gonorra Está viga No Ese marica Está viga Se ha puesto Viga El parcero Ya ha metido Al Jinsi Y esa es la novia De él No Esa es la novia De él Que volvió con ella No Esa es la novia De él Qué locura Hueón Esa pelada Siempre hay una pelada Así re firme Con uno Hueón O es la nueva Ah es la nueva Es que la nueva Qué putas Ah fue Ni los bolonchotes Yo una vez salí Con una vieja Que tenía unas cosas Así tan grandes Marica Que usted perdía Y usted lo ve Aquí normal Pero esa vieja Tiene camisa Hueón Y uff Dios mío Esas cosas serían Impresionantes Venezolana Sí Uy duro Venezuela Representando ahí Chimba Qué puta par de cráneos No son dos cabezas De enanos Pero bueno Ese es un consejo Que yo les daría Muchachos Si ustedes quieren Tener un buen perfil No son dos cabezas